Hola amiguitos, hoy aquí ya estoy en Corea Se están burlando a mí con mis caballos Soy un amigo y ahora me echo el pelo con mis caballos Bueno, entonces, que como en Corea hay acá en un pueblo Hace siembras de arroz Entonces como llueve mucho, aquí hay un vaso con un mar Entonces como ayer, yo quería buscar que se hiciera un rinacuajo en la noche Aparecen sapos, guarasapos Un guarasapos en la noche en el saco de la noche Pero entonces no había ningún rinacuajo acá Pero después el siguiente día ¡Miren eso! ¡No hay pacientes! ¡Rinacuajos! ¡No hay pacientes! ¡No hay pacientes! ¡No hay pacientes! ¡No hay pacientes! Es que yo quiero que los retumbaran a mi mamá allá ¡Uy, malo, muchísimo! ¡Uy, sí! ¡Oh, que esta! Una de las patinas Entonces usamos hasta por acá Cuando nos encontramos con nosotros Miramos por acá ¡Apareció esta! ¡Muy, por eso! ¿Qué pasa? Tengo con la piedra, no? Tengo con la piedra así, así quedó Jugar, ¿quién mueve con piernas? Para ver cómo salen las chichitas. Para ver cómo salen las chichitas. Eso en un mes va a llenar con la planta de la luz. Ya casi es primavera. No casi casi es primavera, sino es primavera. Ahora sí. Vamos. Los exploradores, las vamos a... Vamos. ... ¡Suscríbete! Asistente, por favor. Tником ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!